Bueno, retribuyo todos los saludos que como cada mañana nos brindan a través de las distintas plataformas. Les decimos a Bárbara que está acompañándonos desde Sevilla, que nos cuenta que está lloviendo, era ahora que llega el agua allí, hace mucha falta, mucha falta la restricción hídrica en la península ibérica, es un dato ciertamente importante y también, aunque acá no se luzca parte de los debates que hay al respecto de todo esto. Ayer fue 11 de septiembre, Día del Maestro, importante para nosotros, significativo, un día que espero que el próximo tiempo, en el tiempo por venir, después de las elecciones de 2023, se recupere por todo lo alto, con la significación y la importancia que tiene. Cuando hablamos de la Argentina y hablamos de los argentinos, cuando hablamos de qué somos y cómo somos, cómo nos vemos y cómo nos ven, siempre gusto recordar una expresión que había volcado en su momento Luis Landricina en una entrevista, hablábamos de la Argentina y de los desafíos de Argentina y los problemas de Argentina y Landricina dijo, miren, yo les voy a traer un dato importante, en Venezuela, en la década del 70, cuando se produce el primer boom petrolero de esta nación, devastada hoy por el comunismo chavista, en los taxis de Caracas había un sticker con una leyenda que decía, nunca contratas a un argentino, mañana será tu jefe. Hay algo en la naturaleza propia de la cocción de esta nuestra sociedad que genera rasgos fuertemente distintivos. Argentina fue el segundo país del continente, me atrevo a decir, del continente y del mundo, que tuvo educación pública obligatoria para toda la sociedad en la búsqueda de empoderar a través del conocimiento de las oportunidades de los individuos. Atrapasamos una etapa de disvalía para la educación formal, no es esto un problema solamente argentino, esto es consecuencia de un impacto ideológico profundo nacido en Francia en la década del 70, inspirado claramente en una raíz de pensamiento comunista, en la idea de ir para abajo, establecer un criterio ramplón al respecto del conocimiento y por otro lado, construir un espacio de diseño de conocimiento para las élites. Esto que está aconteciendo no es una casualidad, no es algo que pasó. Esto de infeccionar las escuelas de formación docente no es una casualidad, es algo que trazó un camino. En estos días se cumple un aniversario del fallecimiento de Antonio Cafiero, mitificado en algunas entrevistas o en algunos artículos periodísticos que ustedes podrán ver en el día de hoy, que fue el inicio de la enorme responsabilidad de la destrucción de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Bajo la gobernación de Cafiero se dieron las primeras instrucciones que bajaban los inspectores, en esa época inspectoras más que nada, escolares, diciendo que no podía haber repitentes, porque era quitar oportunidades, que no había que estigmatizar al chico, sino que había que preguntarse por qué el chico no aprendía. Por supuesto, para eso se crearon los gabinetes pedagógicos, toda una parafernalia de estructuras que lo único que hacen es generar gastos, pero no funcionan. No estoy diciendo que no hace falta un gabinete pedagógico, hace falta un gabinete pedagógico en funciones. No hace falta, digamos, decir, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Como venís con tus compañeritos desde primer grado, vamos a hacer una cosa, no importa que no aprobaste primero, no aprobaste segundo, no aprobaste tercero, vamos a seguir. Vamos a seguir por lo importante que estés con tu compañerito, no que aprendas, ¿no? Esta cosa que se ha profundamente deformado. Pero el 11 de septiembre también es momento de pensar y sentir en otra cuestión que marcó al mundo, que marcó un giro brutal en la vida del planeta, que fue el atentado contra las Torres Gemelas, significado así, aunque en rigor hubo en misma proporción otro atentado que impactó sobre el Pentágono, siempre muy discutido en los escenarios conspiranoicos, y hubo un tercer intento, o cuarto, porque podríamos decir que cada atentado contra cada torre gemela es un atentado en sí mismo, que fue el del vuelo de United 93, que fruto del heroísmo de la tripulación se le impidió a los perpetradores obtener su objetivo. Esos atentados desnudaron muchas cosas, falencias profundas entre las distintas unidades de la inteligencia norteamericana, desnudaron una situación de no preparación suficiente para la intervención sobre el espacio aéreo de Estados Unidos, algo que se consideraba que era imposible que ocurriera. En ese momento, sobre la costa occidental, había solo dos aviones preparados para combate y ninguno tenía la munición cargada como corresponde. Todo eso después devino en las operaciones en contra al-Qaeda en Afganistán, y después, por una situación desbordada completamente de carácter ideológico del gobierno de George W. Bush, en la malhadada invasión de Irak, cuyo precio en vidas humanas se cobra hasta el día de hoy. Irak está atravesando una situación brutal, brutal, por el cruce entre distintos grupos chiítas y grupos adversarios del chiísmo dentro del Islam, que se están llevando muchísimas vidas, aunque aquí, entre nosotros, haya muy poco registro. Pero las últimas horas también han traído algo extraordinario, que es el avance, la blitz ucraniana, sobre los territorios pro-rusos del Donbass, en la zona de Donetsk, en algo que ha roto todos los libros de estrategia militar conocidos, en el sentido de que las perspectivas que se daban para lo que ocurriría en la región hablaban de un estancamiento, un largo frente de combate durante todo el otoño-invierno europeo, y, a consecuencia de esto, una posibilidad de ruptura del Frente Europeo de apoyo a Ucrania por el alargamiento de la guerra y por el alargamiento de las condiciones hostiles en que los ciudadanos europeos van a tener que transitar este otoño-invierno en función de la extorsión rusa por el tema de la energía, particularmente del gas. Si bien todavía falta mucho para colectar de información, las imágenes que van llegando indican dos cosas. Ayer por la tarde, las tropas ucranianas estaban a cuatro kilómetros de la frontera rusa en la zona del Donbass. El ejército ruso ha huido despavorido, abandonando cientos de miles de ingenios militares, tanques, equipos, camiones, probablemente millones de toneladas de armamento y lo que va quedando cada vez más al desnudo es la incapacidad, la inoperancia y la falta de equipamiento adecuado por parte del ejército ruso en general, sea de tierra, sea de mar o sea las unidades aéreas para enfrentar el combate moderno. Hay que recordar que al inicio de los hechos, Estados Unidos le había ofrecido al presidente Zelensky un avión para sacarlo de Kip y llevarlo a un lugar seguro y constituir un gobierno en el exilio. Es decir, pensaban en una larga guerra de desgaste de carácter político en el sector, en el área. Por el contrario, Zelensky, que había recibido la misma recomendación de algunos de los integrantes de su gobierno, estaba completamente decidido a que esta no iba a ser la historia. Los últimos mensajes en su comunicado habitual a través de las redes, hablan de un Zelensky que está contenido pero eufórico, claramente, no sé si viendo la luz al final del túnel, pero viendo que están recorriendo el túnel buscando la luz. Es realmente notable lo que ha pasado y va a obligar, lo dije después de los combates de Bucha en esta estación de radio ante todos ustedes, esto va a reescribir los libros del combate contemporáneo, sin ninguna duda. Y es un enorme triunfo, un enorme triunfo de la inteligencia y la calidad de la industria occidental frente a la industria rusa que ha demostrado ser un blef increíble. Espero que esto despeje la cortina de todas estas ideas bastante ridículas que había de comprar aviones rusos, etcétera, 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 porque verdaderamente han demostrado que no son las máquinas de combate que la propaganda había construido. Y demuestra cómo algunos, que son parte de la distribución del dinero ruso en el planeta, jugaban con la idea de la superioridad rusa y de la masacre de millones de ucranianos para pedir una rendición humillante ante Vladimir Putin, como por ejemplo lo hacía Pablo Iglesias, fundador del Grupo Podemos, hoy retirado del Grupo Podemos, en Coletas, como le decían, que se cortó la coleta después de perder escandalosamente las elecciones ante Díaz Ayuso en Madrid, planteando la rendición incondicional de Ucrania al precio que fuere para evitar la muerte de millones de vidas. Esto pasaba en una entrevista en la cadena SER de España. Escúchenlo. Si no estamos dispuestos a ganarle la guerra a Putin porque efectivamente es una locura entrar en guerra con una potencia nuclear, entonces creo que en lugar de esos discursos que ha hecho Borrell de la diplomacia no sirve, sirve la fuerza, mandemos armas, en lo que habría que poner el foco es en que paren ya, en que paren ya y cualquier solución, por humillante que sea, es preferible a una carnicería. ¿Cómo lo paras? Enviar armas es una manera de que continúe la carnicería. Pero, ¿y cómo? Entramos en guerra directamente, la OTAN no puede. Decidme, ¿cómo va a caer sobre vuestra conciencia que el resultado de las armas europeas que lleguen ahí, dejadme terminar, dejadme acabar, que yo no os interrumpo y me interrumpís? Venga, Iglesias, brevemente, brevemente. Acabo ya, acabo ya, o sea, me callo, yo no interrumpo nunca a nadie. Lo que digo es, ¿cómo va a caer sobre la conciencia de Europa que el resultado de enviar armas sea que dentro de tres meses haya 400.000 cadáveres de civiles ucranianos? ¿Qué vamos a responder? Es lo que decidió Ucrania. Decidieron mandar a niños a morir y nosotros les enviamos armas para que fueran a morir. Hombre, ya está bien.